Muy bueno a todos amigos de YouTube, bienvenido a otro vídeo de los Sims 4 En el episodio anterior hicimos lo del este, que conocimos a Folagoro y a Diepify Que eran nuestros nuevos vecinos Y ahora se me ocurrió una idea He implementado a otro miembro de la familia Ni nada más ni nada menos que Kitty Gamer La supuesta novieta de FGW Que se me ocurrió a mí y a ella Se me ocurrió la idea de que fueran la parejita Para que, no sé Sea algo más interesante En lugar de ser cuatro chicos Pues que, que sea una también Kitty Gamer Una chica Pero bueno, espero que os guste No sé, se me ocurrió la idea Y me pareció bien Pero vamos, esto lo hago, no sé En plan de coña Que vamos, me gusta la idea, siendo sincero Pero bueno Y bueno A ver como No me acuerdo donde me quedé Pero sé que están como entre comillas enamorados Vamos Pero bueno Eso es lo de menos Lo importante es que disfrutéis con este vídeo Es una miniserie Que todo esto lo he creado yo Y espero que os guste mucho Mientras carga Pues esperemos Madre mía Tengo los dedos de lado Uff A ver como voy a jugar Bueno Tampoco no hay que usar mucho el mando Eso es lo bueno Es que hace un frío Pero un frío De nariz Tengo los dedos de lado Uff Bueno La cabaña La cabaña calambre Ese calambre lo voy a traer yo de mañana Ostras ¿Qué le ha pasado a Suski Barton? ¿Se ha cabreado? ¿Qué le pasa a Suski? Estaba cabreado antes Me parece Pero no No sé El efecto en plan cabreado No sé Vale No se me ha olvidado No se me ha olvidado Es que es No se me ha olvidado nada Bueno Yo estoy trabajando Kitty Gamer está durmiendo He implementado aquí Un poco la casa He puesto las tres camas aquí Y yo la de Kitty Gamer Y por el momento está durmiendo Mientras yo y Ceronato Estamos trabajando Pero bueno Madre mía Mira que chiringuito Madre mía Esto Ostras Olvide quitar Bueno Espera Espera un momento Se me olvidó quitar Una cosa que no he debido haber Dejado puesto Espérate que cargue Si es que puse un objeto Que necesitaba Pero lo voy a quitar No lo necesito Disculpa las molestias Continuemos con el vídeo Bueno Ahí vemos a Zero Hammer El de los martillos Aquí jugando a la GD No sé Y se va a trabajar Parece Si si Se va a trabajar De camarero Madre mía Vaya manera de andar Que tiene Bueno Suscribator Aquí jugueteando Con su ordenador favorito Un momento Esto Véndelo Por favor Así tenemos El doble de dinero Perfecto Pues se queda Con el loco De suscribator Madre mía Y que no se me olvide Voy a ponerle Su uniforme Original Que con eso Que es que Sin sus gafas No es Suscribator De verdad Ponte De pod Ahí Ahí El uniforme Original Así me gusta Esto que es Discusar Discutí Bueno Media Está bien Madre mía La garganta Se ha quedado tenso Bueno Vamos a pasarlo rápido Es que todos Han ido a trabajar Madre mía Ah por cierto No habéis visto Este sofá Es nuevo Se me ocurrió Ponerlo Fan majareta Charfa No sé si es buena La idea Pero no sé Fuera Bueno Y está contento Muy bien Y yo que me alegro Aunque mejor dicho Eh Aquí hay gente Si 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 Mira Tiene El del pelo blanco Ya empezamos con la abueleta Madre mía Como en el episodio anterior Ay es que se me ocurre Cada idea Y la verdad es que me hizo gracia Cuando estuve eso Estuve No sé Hablando con Kitty Gamer Y Nesu Mask La verdad Que grandes youtubers Sin duda Como mis Mis otros coleguillas también Aunque no suben tantos vídeos A excepción de ZeroNator Pero bueno Madre mía Mira mía Aquí los vecinos Mira mía Estos rubiales ¿Quieren este rubio o qué? Bueno si Con ese pelo Parece rubio Pero bueno Debería llamarse rubio No sé por qué Madre mía Kitty Gamer duerme mucho Cosa mía Duerme Ah porque acabo de empezar a dormir Bueno Y estos dos hablando Yo aquí pintando un cuadro Madre mía Bueno 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 Eh Cálmate Suski Déjate la broma Vamos Vamos a calmarnos A ver si estoy yo Estoy yo Que me ha tachado Mía se tacho Qué triste Por favor No tachéis a nadie Hay que conocerse mejor Y ese icono Bueno Curioso Anda mira Mira quien se ha despertado No me he dado ni cuenta Ponte tú Ropa original Que quedas mejor A ver Ahora sí La nueva compañera de piso Kitty Gamer No sé por qué ahora hay lag Dios es que lagazo Ahora Ya se ha ido el lag No sé si se nota en el vídeo Pero bueno No sé qué hace Oh Dios mío Señorita Diablo señorita Bueno Estos dos aquí Hablando Mientras juegas Bueno vamos a hacer que jueguen al ajed Ah no Se levanta Qué pena Se me iba a correr Pero bueno Da igual Este qué le pasa ¿Estás seguro? Están casi dos charlas No, no, no Eso baja Eso no es bueno Otro cuadro Pues véndelo Suski Perfecto Icelonator Muy intenso Se ha cabreado Pobre Icelonator Se me ha ocurrido Vamos a poder desahogarse A ver si funciona Que está muy tenso No sé si se vería bien Ah no Pues sí Ha funcionado Está nadando ¿Quién me llama? Travis 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 ¿Quién es Travis? ¿Quién es Travis? Está rubio Ese no es Travis A ver Está acabando ya De eso De darse el baño Parece que sí Vamos a hacer Que se cambie otra vez Que si no se queda Todo el rato Con ese teaje puesto A ver No sé yo Pero Es que se le olvida Madre mía Si veo una opción Para que se queden Con los teajes justos Mierda mío Se muere de hambre Se pone coqueta Kitty Game Madre mía Dejate de La plastilina Dejate de Dejate de La plastilina A ver Tengo una idea No moldear No Dejate ya de eso Mira Mira los dos justitos Que irónico Al inventario Vamos a guardar ya Al inventario Estaba tenso Me ha aparecido ¿Qué le pasa? Bueno Vamos a dejar Estos dos solitos Ya que está coqueta Muy, muy Tensos Zeronator La cara Ay Dios ¿Y dónde está? Ah Zeroha me está Bañándose Macho ¿Qué te pasa? Mírale la cara Zeronator No sé qué le pasa No sé qué le pasa Tiene mala leche Está tú cabreado Hoy no es su día Vamos a hacer Es que se tranquilice En el espejo A ver si cambia ya Ahora sí Mírale la carita Ahora está contento Ay Dios mío Esta es la familia Madre mía Menuda familia Estamos hechas aquí todas Pequeña de casa Pero mira Una gran familia Madre mía Ahí, ahí El equipo El equipo Madre mía Aquí mis locas ideas Ahí, ahí ¿Qué se ha preparado? Parece una tor... ¿Esto qué es? ¿Esto amarillo qué es? ¿Es una tortilla de patata o algo? Vamos a ver Un poco chamuscao Para hacer una tortilla Oye Martillos Se te ha olvidado Ponerte el traje Cámbiate 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 Tacho Que se te va el clubero Bueno, bueno, bueno Ya tienen rollo Estos dos ya están Tiendo rollo De antes de todas Madre mía ¿Y ya da un lagazo? Madre mía Bueno, ordenad Ojalá No Estoy en la play Me estoy confundiendo Es que con el lag y con todo Y el mío Bueno, ha terminado De charlar el Unga Unga Ay, Dios mío Unga Unga No me lo creo Han dicho Unga Unga Que le falta Higiene Dúchate Date la ducha Mucho chino Y duérmete A ese orden Este tío que canta Ah, mira Kri-Gamer Está jugando Eso que es el Minecraft Parece el Minecraft ¿No? Parece el Minecraft Un juego así Rollo Parece No sé si es coreano Pero no sé Con la bata Madre mía Todo te has pasado Todo Esto se te pasa Se le ve ahí De has pasado Bueno Zero Hammer Y Zero Nato Viendo la tele Están viendo la película Monster Hunter Eh, Zero Zero Hammer Dios mío Date una ducha Dios mío Lo sabía Lo sabía Lo ha vuelto a pasar Como 500 veces Chacho Deja de comer Y dúchate Venga A comer Vale Yo estoy echando la siesta Vale Mira Kri-Gamer Qué bien Qué bien Está limpiando Mirada Bueno ¿Tú qué? Zero Hammer ¿Qué? Ah, vale Va al ordenador Se queda ahí mirándola Qué raro Estaba como ahí Todo quieto Sin hacer nada Vale, vale ¿Qué va a hacer? Olvídate Sorry Se lo ha olvidado Algo que se lo olvida Ay, Dios mío Y se ponía el mío Hablando sobre el unga unga Uh, se pone centrado Se ha vuelto Se ha vuelto Zero Hammer De estratega Pero ¿Ese llanto? Una llama, tío Estoy soñando Al Fortnite, ¿no? Ja, ja, ja Estoy soñando He pillado el loot De la llama Al Fortnite Como ronca Este que Este Ceronator Quiere ser presidente Ha salido No sé qué Un presidente Otro que se va a dar A la cama Y Kitty Gamer Se queda despierta Va a ser la única Que está En la casa despierta Y para que sepa Kitty Gamer Vamos Que si le gusta el azul Mira Su silla de gamer azul Al lado de la mía Nada ¿Por qué se ríe? ¿De qué está el Ceronator? Está Está loco Ceronator está paranoico Se está riendo Durmiendo ¿Qué demonios? Está Está soñando Con su waifu Seguro Su waifu Saber Seguro Del Fate Ay, Dios mío Yo no ronco Tanto Para que lo sepáis Por las dudas Yo no ronco Tanto No soy en plan En plan ronca Y ronca No, no, no Madre mía Bueno, y aquí Está Kitty Gamer En Facebook Supongo En las páginas De Facebook No sé O un foro Un foro Para ver Respuestas de videojuegos No sé Es un foro Es un foro No, no es Facebook Es un foro De videojuegos Me parece Yo qué sé Bueno, el mío Ahí Todo Bueno, vamos a adelantarlo Un poco Esto ya llega a ser Un poco aburrido Vamos a adelantar Rápido Supongo que al mío Le queda poco Ya para despertarnos Le queda mucho ¿Quién va a despertar Antes? Vale Suscribar No No Vale Ceronator Ceronator Va a salir Vale, vale Ceronator Uff No lo veáis Vale Kitty Gamer Se ha ido a la ducha Ok Vamos a mirar A estos tres dormilones ¿Qué te falta? Ir al aseo Y comer Esa cosa Echale ya Mira el careto Y te va Y bueno El mío se levantó también Qué raro Me he comido un mes ¿Por qué no? Fideo Centeado Bueno Bueno Kitty Gamer La coqueta Cómo odio este Autuendo En serio Con las gafas De eso Parezco un junkie Madre mía Se ha vuelto coqueta Madre mía Kitty Gamer Este soy yo Mira 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 que careto Por favor Yo no he visto esa manera Ni mucho menos Luego subiré el vídeo Antes de acostarme Pero bueno O sea Es de noche a hora Pero Lo subiré aquí un rato Ahora Para el cocinero Eso son fideos Al ajillo Bueno si Bueno si Tiene En plan rollo espagueti No se Lo parece Vamos a hacer que si Y ya está Eh Vale Ok 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 Vamos a cambiar Vamos a ponernos Me cago en la leche Ay Si Vamos a poner Me cago en la leche No habéis visto nada No habéis visto nada Vamos a ver estos dormidones Por favor No habéis visto nada Vamos a ver estos dormidones Que fuerte Justo que iba a buscar el mío Y pasa esto Vale Ya han salido los corazones Madre mía Ay por favor Cegiwell por Dios Vístete No estés medio en bolas Por favor A quien va Ah vale Perdón Me he equivocado Pero mirad la cara Tío No me parezco en nada Con ese atuendo Jolín Este es el primer atuendo Por lo menos Más normalico Vístete Ay Hostia Este es el atuendo Si sigue siendo Tío Sando una mente Tío Pero mira Mira todo el humo Mira todo ese humo Parece que vas a ir dentro Parece que tiene al duende verde En su estómago Por Dios Madre mía Qué locura Esto es la familia La familia gamer Sin duda O familia otaku también En parte No 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 ¿Qué es esto? Comer No Comer Espérate Esto es cero Nator Déjate de nadar Pues mira Y se pone a nadar Es loco este Mira y se vuelve a cambiar Es que Esto es el colmo En serio Se ha ido Se ha ido A bañarse varias veces Se ha cambiado Creo que sí Es que tiene que cargar Ahora ¿Qué le pasa a cero Nator? Se ha puesto en plan Oh Se ha flipado Vale Cero Nator Vamos a dejar esos Tortoritos Pero bueno No paran de juntarse A cada rato Increíble No Pero ha funcionado Por lo menos Para que haya algo más Aparte de eso Mira Míralo Están Míralo Bañándose En la piscina Me he quedado bugueado Mira Traspaso Toma ya Madre mía Somos aquí todos fantasmas Nos traspasamos Pero Nator La ha liado La ha liado La ha liado Pero Nator La ha liado Y se ríe Y se ríe Mientras tanto Nosotros Aquí juntitas Tomando Elsa Mientras nos bañamos En la piscina En la piscina Un poco rara Pero bueno Madre mía Bueno Estoy jugando así Dentro de los Sims Qué ironía Sí, mira Los Sims y los Sims Anda, mira Un duelo de De jadera Un Gato 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 A suscribar Te lo gusta Ahí Así Sin las razas Madre mía Es especial Mira, mira, mira Ahí voy yo El señorito Ligo O sea, es que igual a el Ligo Vamos a cambiarnos otra vez Con manía de ponerse su uniforme De verdad, no me gusta No sé si se puede cambiar, pero no sé Otra, otra sin eludir Vale, no sé qué he hecho Vamos a cambiar, vamos a cambiar Antes de nada Va a dormir con el bañado, madre mía A ver ¿No puedo? Qué raro No, 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 levántate Ahora, ando a cambiar Que algo es lo más raro A ver, ¿qué hacen estos? Madre mía Todavía estoy aquí hablando Pero Jamer cocinando, madre mía Aquí toda ¿Kitty Gamer se duerme en el sofá? ¿En serio? Bueno, es más cómodo Porque un sofá de estos de lujo Pero bueno Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía De euritos Toma ya El informe No se ha ido Uh, se ha ido ZeroNator a trabajar Y me dejo esto Y me dejo esto Le he quitado el plato No sé quién lo ha preparado Me parece que ZeroNHummer Creo saber que ha sido él Y entonces él A tomar Madre mía No, no, me he equivocado Me he equivocado Cancela, cancela Me he equivocado Vaciar Esto Quería hacer esto Ahí Toma Tome un refresco ¿Eh, pichín? Y ¿Kitty Gamer Dumbiendo en el sofá? Madre mía La pobre está reventada Está cansada Y yo en el bar Y Estoy en el bar Pensando en mí mismo Madre mía Y ahora en el baño Madre mía Se ha levantado Ha terminado de dormir En el sofá ¿Quién está jugando? Ah, suscribí al Thor A los Sims Qué ironía Estamos jugando En este mismo juego Este mismo juego Y yo también pienso en jugar Qué bueno Esto es la repera En serio Madre mía Y yo estoy En un chat Parece un chat ¿No? Creo que sí O está trabajando Es que no sé ¿Qué está haciendo el mío? A ver qué hace ¿Esto qué es? ¿Está programando? Modificar Modificar Uh, está modificando Qué inteligente el mío O sea, está modificando el juego Sí, sí, lo está modificando Interesante Está cocinando Kitty Gamer Pero no se encuentra a gusto No sé O sea, que he dejado De una manera extraña No sé Madre mía Madre mía No, en serio Lo que habéis visto No es nada No es nada especial Y... ¿Esto qué es? Y un meteorito ¡Pah, bah, 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 bah! Madre mía Vamos a ver afuera Cómo va ¡Otro abuelito! ¡Ojo, pero qué feo! Mira ese mostacho ¿Qué hace? ¡Oh, my God! Aquí tenemos viejos ¿Pero dónde están? ¿No había antes chicas? Es verdad En el capital anterior había chicas Y ahora hay viejos No sé No sé qué pasa aquí Bueno Es Villa Calambre O como se llame O Cabaña Calambre No me acuerdo Uy Suscribartos Cuidado con lo que hace Que si no la haría Tengo una idea Sí Vamos Déjate el juego ¿Qué pasa? ¿Me he unido al grupo? No hay Ah, diga Y bueno ¿Por qué? Ajá Ah, ya está Solucionado Hay que limpiar todo esto Me he equivocado Bueno, da igual Toma, ahí como limpia Bueno, mira, Suski me está ayudando a limpiar Mira que bien Somos un equipo Aquí limpiando la casa 27 minutos Bueno, creo que lo vamos a dejar Por aquí, amigos de Youtube Cuanto limpia tú este desastre Lo vamos a dejar rápido El gameplay Vamos a pasar el problema Limpia, limpia, limpia Que esté todo nuevo Limpia, limpia, limpia Te has todo hecho un desastre No, por favor, no, Kitty Gamer Duérmete Ve a la cama Si quieres dormir No entiendo por qué Incómoda ¿Por qué está incómoda? ¿No ha dormido bien? Sí, sí, no ha dormido Espera, esta es mi cama Aquí está su cama A tu cama Venga, Kitty Venga, Kitty A dormir Venga A descansar Pues bueno Pues vamos a dejarlo por aquí Y espero que os haya gustado este gameplay No sé si ha sido ligero Pero vamos Espero que os haya gustado mucho Continuaré subiendo más partes En los Sims 4 Y a ver si en un episodio Iremos a algún sitio Como en plan No sé A un parque O algo así Bueno Nos vemos en el próximo vídeo Amigos de YouTube Chao